¿Qué onda amigos? ¿Les gustaría hacer su propio reloj casero? Bueno, aquí les presento este mini reloj basado en el microcontrolador 80tiny85. Podrás ver la hora por medio de 12 leds SMD, así que si te gustan los relojes minimalistas, este proyecto es para ti. Para mostrar la hora, solo presiona este push button y en un instante los dos leds se encenderán. Entender la hora es muy fácil, el led que se queda fijo marca la hora y el que parpadea marca los minutos. Ajá, ¿pero cómo la ajustamos? La hora. Bueno, eso se hace desde el compilador, solo carga el programa al micro con la hora actual de tu computadora y listo. Por ejemplo, si lo quieres a las 12 en punto, escribe en el código 1200 y súbelo. Esta es una modificación de reloj de Technoblog, tan solo necesita 3 volts para funcionar con un muy bajo consumo de corriente, gracias a la frecuencia de reloj interno del micro y habilitación de las funciones Low Energy de este mismo micro. Una sola batería CR2032 tendrá un funcionamiento de varios días continuos.